Bienvenidos a las noticias más importantes en lo que va del día en los 40 principales tapachula No se olviden darle like al video, compartirlo y todo eso que ya saben Ya saben la frase que dice, nadie es indispensable Pues eso le sucedió a Bono tras una presentación en Nueva York en donde Bruce Sprinting y Chris Martin Se presentaron en un concierto como reemplazo del vocalista de YouTube Tras sufrir un accidente en... neta en bicicleta Ay Bono ya está chocheando Increíble récord de views de la nueva entrega de Star Wars El primer avance de Star Wars La Fuerza Despierta Rebasó los 40 millones de visitas a menos de 72 horas de haber sido lanzado en internet el pasado viernes La cifra es bastante superior a otros de los adelantos más vistos de este año Por ejemplo, Chicas Tranquilas El primer tráiler de 50 sombras de Grey Estrenado en julio consiguiendo 36.4 millones de reproducciones en sus primeros 4 días El avance de The Avengers La era de Ultron alcanzó 50.6 millones de visitas en 5 días Convirtiéndose en ese momento en el tráiler más visto durante su semana debut House of Cards regresa en febrero La tercera temporada del dramático político House of Cards Se estrenará el 27 de febrero del próximo año Anunció Netflix el día lunes Kevin Spacey y Robin Wright, protagonistas de la serie Volverán a estar presentes en la nueva temporada Que por cierto, Kevin es parte de la nueva entrega del videojuego Call of Duty Abound's Warfare El programa en su primera temporada obtuvo 60 millones de dólares La segunda temporada del drama televisivo exclusivo de ese servicio de streaming Lanzó todos sus episodios el 14 de febrero del 2014 Después de que se confirmara la tercera entrega House of Cards es un drama sobre lo que ocurre entre las bambalinas de la primera fila política de Washington Con historias repletas de avaricia, sexo y corrupción No olviden suscribirse al canal y estar atentos para más noticias